y como una reforma judicial que tiene todos los problemas del mundo. Además, porque continúa el poder nominador de la presidencia de la República, continúa la injerencia de la política en la rama judicial mediante las facultades que tiene este Congreso, que permanecen ahí para elegir a algunos magistrados, porque genera dentro de toda esta dinámica prácticas perversas, por ejemplo, como la que se puede evidenciar al decir que un congresista puede pasar a ser ministro del gabinete del presidente de turno, vulnerando mucho más la independencia y generando muchas más herramientas para cooptar el poder legislativo. Nosotros, durante este debate, presentamos una importante propuesta que constaba en varios puntos donde pretendíamos que intervinieran algunos de los elementos nocivos y perjudiciales del sistema político colombiano. El primero y el más grande de ellos, quizás, tenía que ver con el constreñimiento del elector, con los cupos indicativos, con la mermelada, con el clientelismo. Buscábamos prácticas que permitieran acabar con esto, donde cualquier concejal, diputado o congresista del país que se volviera ordenador de gasto tenía que perder su investidura, donde además de eso planteábamos que cualquier funcionario público que utilizara recursos públicos para presionar al pueblo colombiano para que favoreciera a uno u otro candidato, tenía que ser también perseguido por el poder disciplinante del Estado y por el poder penal y judicial. Decíamos que la Procuraduría y la Fiscalía tenían que tener un órgano especializado en perseguir estos delitos electorales para que no sigan ocurriendo en nuestro país y no siguiera ese recurso público como un elemento distorsionador de la realidad política colombiana al copar, al llevar a utilizar las necesidades de nuestro pueblo para satisfacer el ánimo de poder o el ánimo burocrático económico de unos cuantos agentes. Fortalecíamos dentro de esa propuesta que tampoco tiene nada de este contenido, la reforma que actualmente está tramitando acá en el Congreso, la carrera administrativa, buscando disminuir el clientelismo que se ha generado con los cargos burocráticos del Estado, llevando a que lo que prime sea precisamente esta carrera administrativa y no el pago de cuotas políticas a unos congresistas o a unos diputados o a unos candidatos que estuvieran en algunas regiones y de esto poco se toca en esta propuesta de equilibrio de poderes que mantiene viva. Como ya lo habían dicho, entendiendo que también tiene un componente importante de reforma política, esa concepción de que el Estado es un botín, de que los partidos se pueden aprovechar o que pueden obtenerlo mediante las elecciones para su propio beneficio y desde el fortalecimiento de sus proyectos, en muchos casos no los proyectos políticos colectivos, sino los proyectos económicos personales. Se obligaba, porque también esta es una reforma de equilibrio de poderes como está concebida, que atenta contra los partidos minoritarios la propuesta que pretenden revivir del Senado Regional, si bien tiene una realidad, si esto se descuenta de las curules que actualmente tiene el Senado de la República, llevaría a que la competencia por estas curules sea mucho mayor y en el caso de los partidos minoritarios generando una barrera de acceso a estos cargos de elección popular mucho mayores, afectando la representatividad política de nuestro país. Aumenta el umbral, si bien se pudo intervenir algo al decir que era el 3% de los votos válidos, no de los votos sufragados, esperamos que eso se pueda conservar porque planteaba también una barrera para que los partidos minoritarios puedan progresar y eso desequilibraba también las realidades del poder. Hacíamos dentro de nuestra propuesta también una idea, pues generábamos una discusión para que la Contraloría conservara y de manera explícita se nombrara los controles de advertencia como una manera de evitar la corrupción y la pérdida de recursos públicos que por esta vía se estaban yendo. Prohibíamos la puerta giratoria de los funcionarios públicos del Estado, tanto aquellos que habían participado en un ejercicio privado sobre un sector hasta un año antes, como aquellos que después de abandonar el Estado pues quedaba la prohibición dentro de nuestra propuesta para que un año después pudieran regresar a participar del sector privado en el sector de donde salían, en el sector público, porque esta puerta giratoria ha también sido una de las grandes distorsionadoras del Estado Social Derecho, una de las grandes puertas para que el Estado se vuelva un Estado privatizado por unos cuantos caciques políticos que se aprovechan de él. Hablamos de funciones de fortalecimiento del Estado, por supuesto de la eliminación de la reelección como un punto que compartimos plenamente porque distorsionan las realidades electorales, porque hace de ese Estado Botín una herramienta para perpetuar políticas de gobierno que en muchos casos se mantienen en estos lugares por la capacidad económica que tienen de manejar el Estado clientelar y de comprar la realidad electoral de nuestro país. Reducíamos el embral, manteníamos la silla vacía por corrupción, pues eliminamos la comisión de acusaciones como en efecto pues es una de las grandes discusiones que se ha dado en esta reforma de equilibrio de poderes. Tenemos serias contradicciones con el aumento de los aforados dentro de esta reforma de equilibrio de poderes que atenta también contra la idea del deber ser, que es esa idea del fortalecimiento de unos comportamientos institucionales claros que garanticen la transparencia, no de protecciones y blindajes frente a cualquier acción jurídica efectiva que se pueda realizar sobre muchos de estos funcionarios. Entre otros puntos que nosotros consideramos importantes sobre la elección de fiscal, la elección de contraria del procurador, la elección del defensor del pueblo, la reforma de facultades de la institución del procurador, entendiendo que el procurador estaba utilizando o puede llegar a utilizar su cargo como una herramienta política para atentar contra la oposición en el país y contra aquellos sectores políticos que no le sean afines a su labor. Luego, si bien el procurador puede acusar, no era el procurador quien definía dentro de nuestra propuesta las destituciones. Y por supuesto, hablamos de una manera ya muy, muy, muy fuerte de la necesidad que tiene Colombia de un estatuto de la oposición. En total tocamos más o menos 15 puntos dentro de nuestra propuesta que no se ven reflejados y materializados en esta reforma de equilibrio de poderes y como les digo, no equilibra absolutamente nada. No era la justicia el mayor desequilibrio. Nosotros vemos acá, y eso es casi una vagón de vida todo el tiempo, cómo el Ejecutivo presiona al Legislativo para que apruebe proyectos de ley que le son afines o que tiene intenciones de sacarlo adelante, incluso en este mismo debate. Entonces, estamos hablando de reforma de equilibrio de poderes y el Ejecutivo tiene una alta injerencia en los trámites y en el discurso que pueda tener este debate dentro de este órgano legislativo atentando contra la independencia del mismo. Nosotros entonces vamos a votar negativo el proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes consciente de que su contenido no tiene la amplitud que debe tener y por el contrario profundiza prácticas políticas que han sido muy nocivas para nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.